La Coparmex surge a poner en marcha sistema de mejora Ciudad de México, con el fin de reducir la burocracia gubernamental para el sector empresarial. La Coparmex, hizo un llamado a acelerar los cambios legales necesarios para la implementación del Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en cada estado del país. En un comunicado, la Confederación Empresarial señaló que tanto la burocracia gubernamental como el marco regulatorio actual, representan grandes obstáculos para el desarrollo económico y la competitividad. El Índice de Competitividad Global 2017-2018, realizado por el Foro Económico Mundial, destaca que la ineficiencia burocrática es el tercer factor más problemático para hacer negocios en México, tan solo detrás de la corrupción y la inseguridad, citó el organismo. Puntos en contra según la Cámara Patronal. El marco regulatorio no solo implica un enorme gasto para las empresas, en total 115 mil millones de pesos en 2016, sino que también inhibe el crecimiento empresarial, y representa un factor que incita a la corrupción. Destaca la tramitología como el quinto mayor obstáculo para el crecimiento de las pequeñas, medianas y grandes empresas. En cuanto a la corrupción, la Encuesta Nacional de Calidad Regulatoria e Impacto Gubernamental en Empresas, en CRIGE, también señala que la principal causa por la que los empresarios incuren en actos de este tipo es con el objetivo de agilizar algún trámite, añadió. La Coparmex explicó que con la nueva Ley General de Mejora Regulatoria, que fue promulgada en mayo pasado, se busca revertir esta situación mediante la simplificación de todo el marco regulatorio, la supresión de cargas regulatorias excesivas, y la creación de reglas claras que brinden certeza jurídica a los ciudadanos y a las empresas. Sin embargo, observó que aún falta implementar el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria, que junto con los sistemas nacionales anticorrupción, de transparencia y de fiscalización, resultará una pieza clave para impulsar la competitividad. Esta tarea conlleva desafíos importantes, en tanto que durante los siguientes cinco años se deberán armonizar más de 150.000 regulaciones, y 130.000 trámites en todo el país en los tres niveles de gobierno. Algunos de los retos más próximos son la instalación del Consejo Nacional de Mejora Regulatoria, así como la presentación de una estrategia nacional y la publicación de los lineamientos, indicó. Puesta en marcha consideró que existen dos temas de vital importancia para la adecuada puesta en marcha de la ley, la implementación en las entidades federativas, y la permanencia en sus cargos, de la mayoría de los actuales miembros de la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria, CONAMER. En ese sentido, la COPARMEX exhortó a los gobiernos y legislaturas estatales a que realicen los ajustes legales necesarios para adecuar sus marcos normativos a esta nueva ley, y así consolidar cuanto antes el Sistema Nacional de Mejora Regulatoria en todo el país. Asimismo, el organismo hizo un llamado al nuevo gobierno, para analizar el desempeño del personal que ahora conforma la CONAMER, y de encontrar elementos para ello, determinar que permanezcan en su encargo para lograr la óptima implementación de la misma, animal social, político.